En la plaza Las monedas en el bolsillo van repitiendo la tonadita Y en la vuelta que ya ha empezado a las estrellas voy a llegar El caballo de madera da la vuelta toda entera El pime de verdad dice adiós a su mamá Voy girando en la calecita y toda la plaza gira al compás Una vuelta y otra vuelta la sortija no se solta Otra vuelta voy a dar porque tengo que ganar En un cielo de calecita cuando me acueste voy a soñar Es de noche ya está cansada La calecita, la calecita va más lenta y desafinada Su musiquita, su musiquita Tanta vuelta en el mismo sitio me la han mareado a la pobrecita Cabecea como dormida y el gordo a rayas ya le pondrán El caballo de madera da la vuelta toda entera El pime de verdad dice adiós a su mamá Voy girando en la calecita y toda la plaza gira al compás Una vuelta y otra vuelta la sortija no se suelta Otra vuelta voy a dar porque tengo que ganar En un cielo de calecita cuando me acueste voy a soñar Una vuelta y otra vuelta la sortija no se suelta La sextija no se suelta